...de Challenger que se está grabando, se va a terminar en una semana de grabar con la conducción de Marley y ya hay varios eliminados, la verdad que el programa se va a ver recién en el verano y ya se conoce el nombre de todos los que están siendo eliminados, que bárbaro, ¿no? Viste que siempre se revela todo, con las redes sociales hoy en día ya se sabe todo con anticipación Y es muy difícil, es muy difícil Es muy difícil mantener el secreto Así es, bueno, ahora sí, vamos a presentar nuestra dosis diaria de carnaval, ¿te parece, querida Arielcito? Dale Acá está, para vos que lo pedís, lo tenés, esta es la dosis diaria de carnaval Señoras y señores, se presentó oficialmente el sábado pasado en el cierre de la Semana del Comparcero aquí en la Ciudad de Corrientes, en el Paseo Iberá, debajo del puente con un gran, tremendo espectáculo de la multicampeona Zamba Total flamante bastonera de su escuela de Zamba, sí, la que dirige el número uno el señor Toto Lancer, que nosotros somos fanáticos de Toto Lancer está con nosotros Maya Soria, su bastonera 2023 ¿Cómo estamos? Buenas tardes Bienvenida, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien Bueno, felicitaciones Bueno, muchísimas gracias Bueno, ¿cómo te sentiste el sábado? ¿Fue la presentación oficial? Increíble, un poco nerviosa nomás porque era mi primera presentación, digamos, como bastonera oficial y estaba muy nerviosa, muy nerviosa con todo, porque no soy tan conocida, digamos, en el ambiente tampoco Pero bueno, ahora ya te van a conocer todos, porque después también vamos a estar en Carnavales al día Ahora ir acostumbrándose con las cámaras Claro, allí esa noche nos sorprendían todos, con tu nombre, de Margarita Belén Claro, bueno, yo vivo ahí, digamos, actualmente estoy trabajando en Resistencia, pero sí, vivo en Margarita Belén Chaco Soy de ahí, digamos, y de ahí comencé mis primeros pasos en el Carnaval Sí, allí en la comparsa de Margarita Belén Sí, en la comparsa de Amistad en Margarita Belén Bueno Ahí salí bastonera, mejor bastonera de batería Sí Y reina del Carnaval Ah, bien Qué linda Y después, te fuiste en Resistencia, ¿participaste también? En Resistencia no hay carnavales Ah, tenés razón No, no Ahí en Fontana es que hay, ¿no? En Fontana, sí, 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 en Fontana y en el interior también, San Martín Bueno, ¿y cómo llegaste a Samba Total? Eh, a Samba Total seguí porque conozco a uno de los que está, digamos, en el, en la parte de diseño, digamos Ajá, diseñador, sí Claro, bueno, y él tiró mi nombre, digamos, mirá, me gusta esta chica, dijo Y, y bueno, ahí empezó el oso a empezar a investigar a ver quién era Maya Soria A estalquear, como se dice A ver cómo me desenvolvía Y fui, y bueno, y quedé, ya Me dijo así ¿Conocías a Samba Total? ¿Conocías al Carnaval de Corrientes? Sí Sí, 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 yo Eh, ingresé en el grupo de Melisa Torres en el 2020 Con ella estuve bailando En Copacabana, claro Bueno, ella es mi, mi profe, digamos, la que me trajo al Carnaval de Corrientes Y, bueno Y de ahí, ahí te, ya conoces, entonces Eh, imagino que, bueno, cuando llegó la propuesta Más allá del deseo, las ganas, pero después tenés que pensar Porque, bueno, vivís en otra ciudad Todo el, toda la logística De empezar a ensayar Seguramente de venir todos los días ¿Cómo, cómo fue? ¿Aceptaste rápidamente? Claro, bueno, primero siempre fue mi sueño, digamos, ser bastonera, digamos, de batería Nunca pensé que iba a llegar al Carnaval Correntino como bastonera De una agrupación tan grande también como es Samba Total Y, era algo nuevo para mí Me parecía un sueño Y yo dije, bueno, sí, de una De una, mis papás, ¿qué hace falta? Sí, vamos, vamos a meterle, vamos Nosotros la acompañamos, vamos, vamos Eh, sí, hago un sacrificio enorme De venirme desde allá hasta acá Pero bueno, también son las ganas, ¿no? Sí Las ganas, eh, lo lindo que es el Carnaval también Y, y más que nada que me recibieron súper bien en Samba Y hablando también de acompañamiento Tanto de la familia como tus amigos También la veíamos a Melissa Torre en las redes sociales Muy emocionada Creo que te hizo una videollamada, ¿puede ser? Claro, bueno, antes de presentarme el sábado Me hace una videollamada y me dice Boluda, no puedo creer Me dice y se largó a llorar Y era increíble porque ella está en Miami ahora Y me decía, yo quiero estar con vos allá ayudándote Quiero estar ahí Pero bueno, ya, ya va a venir ella ¿Hace cuánto año que estás con ella? Porque decía que era como la luna más rebelde La que por ahí más quebranto le dio Y mira, los frutos Bueno, desde el 2019 ella me preparó como bastonera para Bastonera allá en Margarita Belén, ¿no? Sí Y ella me fue preparando todo ese año De tanto tiempo que estábamos juntas Ya nos hicimos súper amigas Ya me traje todas mis cositas A vivir con ella prácticamente Y ahí ella me dijo Bueno, podés entrar en Copacabana conmigo En mi grupo Y demás Y bueno, y ahí no nos separamos más Digamos, las dos Súper amigas somos Así que Bueno, ¿y te sorprendió la propuesta? Dijiste, epa, mirá vos, qué bueno A mí me pareció re raro Que me manden un mensaje Y me digan, mirá, tiré tu nombre para Zamba Total Y yo, no, ya no voy a quedar Dije, como una chaqueña encima de tan lejos Digamos, como es Margarita Belén ¿Cómo va a quedar en el carnaval correntino? Habiendo tantas chicas acá súper buenas También bailarinas Y me sorprendió Y me sorprendió Dije, no, no voy a quedar Después cuando ya me fueron conociendo Me invitaron y no Dijeron, vos quedás Sí o sí Pero sí Me tomó de sorpresa, digamos, todo Todavía lo estoy asimilando Y ya empezó el llamado, viste Eh, podés venir Entrevista esto Bueno, ¿y cómo fue la presentación? La verdad, el sábado mucha gente Y el show que dio Zamba Impresionante Fue una fiesta Allí vos, estabas en el escenario ¿Y cómo viste? ¿Cómo viviste todo esa noche? Increíble La verdad que yo a Zamba Eh, lo vi en los carnavales Siempre desde la tribuna, digamos Y ya se sentía esa energía Súper linda, todo Pero no me imaginé Que al estar ahí arriba Iba a sentir más todavía De lo que De la adrenalina De la adrenalina que era, ¿no? Impresionante Aparte, Toto es un genio Él me va haciendo las señas también Viene así como para que yo me vaya a guiarte Y yo, bueno Aguante, Toto Bueno, y decime Este, ¿cuándo? ¿Cómo estás planificando tu vida ahora, digamos? Porque obviamente esto Más allá de las ganas Y obviamente Este, hay una cuestión de De trabajo, distancia Y todo Todo el operativo ¿Cuándo vas a comenzar a ensayar? ¿Ya estás ensayando? Sí, sí Ya estoy ensayando Desde los primeros días de agosto Ya estamos ensayando Eh, dos veces a la semana Así que le estoy metiendo Digamos Termino de trabajar allá En Chaco Y ya me vengo para acá Y ya me quedo Bueno, Meli también Con su mamá Me están ayudando mucho Digamos En el tema de venirme hasta acá Tener que quedarme Claro Eh, pero Bien Trato de organizarme Es un Un despelote Pero Trato de realizarme Y cuando se vaya aproximando la fecha Más aún encima Más aún, sí Con el tema del traje Y todo Que tengo que venir para acá Y con el tema del traje Por ejemplo Preferís algo cómodo Chiquito Que puedas moverte O algo que se destaque Que se vea Eh, y las dos cosas Mira, yo ya tengo mi diseño O sea, lo fuimos viendo Ahí con el oso Muy bien en Zamba Con el tema de los diseños Son súper organizados La verdad Y bueno Estamos ahí viendo Que podemos retocarle de nuevo Así que Estamos Bueno Y después te vas a venir Y vos Viste como es el tema Con todas las bastoneras Y toda la competencia Que se viene ¿No? ¿Cómo Conocés a todas Las que están en tu lugar En agrupaciones musicales? No Eh, a la que sí la conozco A Rocío Torres Eh, Flores Flores Porque esa entraba en copa También Y fue compañera mía Pero No a las demás No No las conozco Bueno Vos sabés que va a haber Una modificación Este año Eh, que Eh, justamente Va a haber show De batucadas Aparte del Corsódromo Y no va a haber show Dentro del Corsódromo Digamos Salvo que alguna agrupación Este Quiera parar un rato Frente al jurado Bueno Eso se está por Conversar Sabés algo de eso Ya te van a hablar Te hablaron ¿Cómo, cómo? No, todavía no me hablaron De nada Yo no sé Nada de eso todavía Y tus ensayos ¿Con quién Este, te vas a Con Meli Vía Zoom Con Melisa En mi Para ensayar Ahora Ah, para ensayar Bueno, sí Con Vía Zoom Estoy con Meli Meli me está ayudando Mucho de allá también Eh, ella me está Coordinando por ahí Hace esto Hace lo otro Y con Constanza Plano También Que es mi otra profe Eh, también con ella Estoy ensayando acá En Corrientes Justo con las dos grandes Así que Impresionante Sí, no Y súper amiga Me hice de las dos Así que estoy Todo el tiempo conectada Con ella, digamos Así que Bueno, ¿Y qué significa Este Esta experiencia Que vas a vivir Que imagino Que debe ser muy lindo Para vos Para el 2023 Y la verdad Que es algo muy grande Para mí Me está cambiando Demasiado Mi vida en sí El lunes Ya me llegó Una propuesta De venir a una entrevista Que yo jamás Vine a una entrevista De nada Eh Es algo muy grande Para mí Algo muy significativo Bueno, ¿Y los amigos? ¿La familia? Que te dicen Como van a acompañar Y mis papás Súper enloquecidos Ellos son fan Número uno míos Que están ahí Vamos a ensayar Vamos Eh Te tenés que alimentar bien Tomá esto Tomá lo otro Yo no vivo con ellos Pero están continuamente Mandándome mensajes Llamándome ¿Qué haces? ¿Qué comiste? ¿Qué esto? ¿Qué la...? Que es súper bien Mis amigas también felices Así que Re bien ¿Ya te hiciste amigas Por ahí de la agrupación? ¿Ya tenés conocidas Eso en los ensayos? No, no, no No conozco mucho Digamos En copas Sí Yo iba conociendo Pero por el año Que yo estuve bailando ahí Pero zamba Es todo nuevo Son gente nueva también Pero a poquitas Las voy conociendo Pero re buena onda Con todas Con la batería misma también Súper buena onda Bueno y contame de tu estilo ¿Cuál es tu estilo de bailar? De zambar Viste que hay infinidad de variantes ¿Vos? Claro Bueno Yo soy una bailarina muy clásica Yo hago clásico desde que soy muy chiquita De los cuatro años Así que soy muy clásica Pero al ser alumna de Meli Torres También tengo como esa locura Que fue Que me transmitió ella parece Así que soy Soy un poquito que puede estar al 100 Y después del 100 me bajo a A un Constanza plano Bueno la formación Que tenés te va a permitir Ir por cualquier variante Cualquier idea Digamos coreografía Pasos que quiera hacer Lo poco que pudimos ver ahí Que estabas en el escenario La verdad No sé Incomodísimo Ese escenario Para hacer la primera vez Su presentación La verdad que Se te vio muy bien Bien aplomada Con mucha energía Así que Felicitaciones Bueno Muchísimas gracias En cuanto al show Por ejemplo Hay alguna bastonera Que suelen decir Yo me aprendo Los ritmos Y improviso Vos por ejemplo Querés tener algo armado Ya para todas las noches O ese mismo día Lo vas a ver Y puede ser Mira yo soy también Mucho de De improvisar Digamos Por ahí me gusta Cambiar alguno Que otro paso Porque no me gusta O por ahí me lo puede gustar Una noche Y a la otra noche Digo no Quiero cambiar esto Por ejemplo Así que soy Así medio cambiante O por ahí Si quiero improvisar Otra cosa La improviso Digamos Bueno ¿Qué referentes Tenés aquí En el samba De la región Además de Melisa? Y la verdad Que para mí Las grandes referentes Son Constanza Y Melisa Si son Son ahí Mis 100 Digamos Vine al carnaval Y también Las conocí a todas Bastoneras De varios años Y si para mí Son las Las grandes referentes Digamos Para mí De otro lugar De otro lugar No sé si seguís Por ahí Algunas bailarinas Viste que en tu mundo Ustedes conocen mucho Bailarinas de Río de Janeiro De Guaychú Este Sí, sí Sí, sí He conocido Bastantes Digamos Pero Digamos Acá en Corrientes Únicamente Ellas ¿Sos de poner YouTube Y mirar Así Bailarinas De otros Carnavales ¿O no? Me gusta mucho Aprender Me gusta mucho Aprender De las demás Miro Observo Pero soy muy De mi estilo Digamos Me gusta Por ahí Puedo llegar A mirar Y decir Ah mira Es lindo Esto como baila O esto probó Por ejemplo Pero soy muy De mi estilo O sea Lo puedo cambiar Digamos Me puede gustar Un paso Pero Yo lo puedo hacer Con otro paso Más Y ahí Lo voy cambiando Y soy muy Muy de mi estilo Digamos De seguir Lo que a mí me gusta Y por ahí Lo que yo pienso En los ensayos Vas anotando Por ejemplo Este paso va acá O requerís Al método De grabarte Ah no 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 Yo me grabo Yo me grabo En todos los ensayos Y por ahí digo Queda bien este paso Me gusta Pero me gusta Siempre ir haciendo Variantes Porque viste Que a lo mejor Vos decís Estoy yendo bien Y después mirás Y no te gusta O mejor del otro lado Vas cambiando Claro Que sirve mucho El método De grabarte Claro Bueno yo me grabo Pero por ahí Viste Digo yo Bueno me gusta Otra cosa Puedo probar otra cosa Al otro día Pruebo otra cosa Y así lo voy cambiando Y así lo voy cambiando Todos los días Así que Bueno Una de las cosas Que tiene obviamente Samba Total Es la fuerza La energía Que viene Bueno levantando Al público Este Seguramente ya Conocés las marchas Los repertorios Que obviamente Todos Nunca van a faltar ¿No? En el público ¿No? Sí Eso También te da un plus De saber Que vas a estar En un lugar En donde se va a venir Abajo la gente Donde Va a ser tremendo ¿No? Claro Bueno ese día El sábado En el escenario Dije yo No Es demasiado Tengo que entrenar más Porque por ahí Me faltaba el aire Viste que yo decía No tengo que meterle más Pero no Si es increíble La energía Y la gente De samba Es una locura La verdad que si Es una locura Contanos un poco Del carnaval De Margarita Belén Este ¿Cuántas comparsas Tienen? ¿Cómo está ahí? Bueno ellos tienen Dos comparsas muy grandes Que son Amistad y Rebelde Son Digamos Las comparsas grandes Las otras ya son Como Agrupaciones Vendrían a ser Chiquitas Es lindo El carnaval Es muy lindo Son súper organizados Más que nada Amistad tiene Muchas personas En En la parte de diseño Digamos que son De Zapucay Digamos vienen De ahí Entonces por ahí Van tirando Algunos diseños Que O algunas Algunos folletos Así que Que salen ¿Cuántas noches se hacen? ¿Cuántas noches De desfiles? Son cuatro noches Cuatro noches Cuatro noches Ah bien Bueno Margarita Belén Te acerca Resistencia Que da 20 kilómetros Un poquito más Sí, sí, sí A 20 kilómetros A 20 kilómetros Un lugar hermoso También Este Vayan a conocerlo Que por allí No saben a dónde ir Un fin de semana Vayan a Margarita Belén Y de paso La conocen a María Este Y Ah Las bastoneras Son totales Después ya van a comenzar Las fotos Viste Para ir las selfies Eso en los carnavales Ay, sí Y todo Y todo eso Bueno La verdad Gracias por la visita Nos encantó Conocerte Felicitaciones Lo mejor Creo que vas a andar De 10 Este Para Para el 2023 Bueno Muchísimas gracias A ustedes Bueno Y tu familia Que te acompaña Veo allá Ahí está mi papá El papá ahí Presente al pie del cañón Se va a volver Más fanático Tu viejo Todavía Más fanático Esto empieza señora Empieza Es un viaje de ida Esto Después no se vuelve Yo les aviso Le vamos a ver En enero y febrero Todo con purpurina Porque se te pega Todo el brillo Por más que no te pongas Después Queda ahí Todas las sábanas Todo Bueno Por ahora Es ir y venir Ir y venir Estoy en eso El cruce Este Ahí está mi chofer Así que Firme Mi papá es mi chofer Así que Ahí está para Para acompañarte Obviamente Que va a ser Un lindo año Para vos Los ensayos Seguramente ya Comenzarán De todo el equipo En conjunto En el mes de diciembre Seguramente Pero bueno Vos ya Como todas las bastoneras Tienes que empezar Mucho antes Desde temprano ¿Hablaste ya con Toto? ¿Diagramaron? ¿Más o menos? ¿Todavía no? No, no Todavía tranqui Tranqui Hablandando Como se dice Sí, sí, sí Estamos ahí Conociendo todavía Viendo Un poquito de todo ¿No? Pero sí Todos los ensayos Los hablamos un poquito Mirá esto Mirá lo otro Bueno Para poder hacer Como coreos Eso Claro Sí, sí, sí Tenés que Toto tiene que hacer Coreos también Sí Toto es Re bailarín Re bailarín Él es más bailarín Que yo Sí Me dijo el sábado Vos te pones al lado De mí Y yo voy a bailar Más que vos Y te lo dice Che que me va a sacar El protagonismo Guarda Se pone Un día este Se deja la dirección Y se pone bastonero Bueno Maya Muchas gracias por la visita Bueno, muchísimas gracias Que sigan los éxitos Y bueno Seguramente después En carnavales al día Ya cuando empecemos En diciembre Ahí ya Le invitemos Le vamos a tener más de seguido La mesa bastonera Todo Exactamente Presentación oficial Nueva bastonera De Samba Total 2023 2023